hola de nuevo vamos a seguir aprendiendo nuevas herramientas y ahora vamos a ver otra forma de seguir creando objetos hasta ahora hemos ido creando objetos de forma individual como tenemos aquí ahora este cubo y luego se puede ir modificando añadiendo aristas quitando etcétera pero podríamos ir haciendo un modelo un poquito más complejo uniendo diferentes objetos por ejemplo en este caso yo voy a duplicar este cubo recordar control de voy a eliminar un momentito y voy a poneros como siempre el chivato que tengo aquí para que podáis seguir los atajos de teclado que yo tengo esto que tenéis aquí es un lado que podéis instalar si queréis el screencast y antes venía por defecto en el propio blender pero ahora no ahora se tiene que estar de forma externa más adelante os pondré el enlace para que lo podáis descargar y usar bien en este caso como he comentado voy a duplicar este con shift más de y ahora lo desplazo y tenemos aquí dos objetos individuales lo podemos ver aquí q y q 001 pero los dos son dos objetos individuales en el caso que estaremos haciendo toda la serie de objetos y esté compuesto por diferentes geometrías puede llegar un momento en el que nos puede interesar que él esta combinación de objetos sean uno solo para eso lo único tenemos que hacer es irnos primero seleccionar los dos objetos que tenemos y tenemos aquí este comando que es dentro de object que es joy o tenéis este trabajo de teclado que es control j es decir si hacemos control j ya tenemos los dos sonidos y ahora fijaros que ahora se llama q solamente uno ahora solamente es un objeto y ahora antes podía seleccionar cada uno de ellos de forma individual pero no ahora ya es un propio objeto para editarlo ahora solamente tendríamos que entrar en modo edit y ahora sí que tenemos aquí los dos objetos editables que en realidad para vender es solamente uno simplemente tiene la geometría separada en el caso que quisiéramos unirlo pues por ejemplo vamos a utilizar lo que hemos comentado del snap vale podemos hacer un snap aquí vamos a ver que lo tengamos puesto el snap a vértices van recordar que se puede hacer con control mover esto control aquí nos encontramos con el mismo problema que comentamos en la lección anterior en la que podemos unir vértices aquí pues lo ideal sería seleccionar todo e irnos a remove doubles y nos fijamos aquí que tenemos 16 vértices los eliminamos y ya tenemos 15 y aquí nos dice que nos ha borrado solamente uno de ellos vale quizás porque porque este de aquí está muy separado aquí no hemos hecho bien el snap vamos a hacerlo ahora bien seleccionamos todo remove doubles y la tenemos 14 podemos seguir el objeto ya tenemos un objeto que es completamente dos geometrías que hemos unido y eso es todo esta lección es bastante sencilla pero que viene muy bien que os aprendáis este tipo de de comandos al recordar control j si ahora yo tuviera aquí otra geometría que quisiera unir por ejemplo una cilindro que ahora son dos objetos diferentes seleccionamos uno seleccionamos otro control j ya volvemos a tener solo un objeto que para editar solamente deberíamos entrar en modo edit edit object y ahora ya esto es edit mode salimos de edit mode y tenemos aquí un objeto compuesto por diferentes geometría cualquier duda como siempre lo podéis dejar abajo en los comentarios o escribirme un mensaje al profesor y bueno pues os atenderé espero que os esté gustando el curso que disfrutéis necesito que me hagáis comentarios necesito vuestro feedback porque se va a ser un curso que va a ir mejorando y aparte se van a añadir siempre nuevos contenidos y aparte según me vayáis pidiendo cosas yo voy a ir añadiendo más nos vemos en la siguiente lección hasta ahora